El Super Bowl es si no el más importante, si uno de los más grandes y concurridos eventos deportivos del mundo, que además de los 75.500 aficionados que lo disfrutan desde las tribunas, cuenta con una audiencia que ha llegado a superar a los 100 millones de espectadores. Y es precisamente por este dato que las actuaciones musicales del medio tiempo generan números récords. Y la verdad es que habemos muchos que solo esperamos ese momento, ¿verdad? Es por eso que en este video de Trencila te tenemos una lista de algunos de los mejores shows de medio tiempo de la historia del Super Bowl. Michael Jackson 1993 Cuando el rey del pop estaba en la cima de su carrera, se presentó en el Rose Bowl de Pasadena, California, con un show de tal magnitud de efectos y talento que logró desbancar al que había dado Gloria Estefan un año antes, siendo la primera latina en presentarse en este evento deportivo. Sin duda este show estuvo desbordante de talento, ¿no crees? U2 2002 El 2002 quedó marcado como el año en el que U2 arrasó el Super Bowl, pues su participación en el evento deportivo más importante del año es considerada entre las tres mejores, pues justo a cinco meses de los atentados del 11 de septiembre, la banda liderada por Bono se encargó de rendir tributo a las víctimas, convirtiendo su presentación en una de las más emotivas. Con tan solo tres canciones, Start Me Up, Rock Justice y Satisfaction, y un escenario en forma del icónico logo de la banda, los Rolling Stones se apoderaron del Four Fly de Detroit en Michigan, dando una presentación que quedó marcada por los famosos movimientos de cadera de Mick Jagger. El rock estremeció el mundo entero, y la NFL demostró que no todo es pop, y que no hay audiencia que no se rinda a sus satánicas majestades. Beyoncé en Destiny's Child 2013. En el 2013, Crazy in Love prendió al Mercedes Benz Superdome, que no dejó de bailar y gritar con Queen Bee durante más de seis minutos, hasta que estallaron cuando Kelly Rowan y Michelle Williams, sus excompañeras de Destiny's Child, se le unieron en el escenario. Dos detalles curiosos de esta presentación son que el playlist incluyó el tema de Partition, compuesto en un arranque de inspiración de camino al recinto de New Orleans, y que el estadio se quedó momentáneamente sin luz al terminar el show, pues la reina del R&B se terminó todo con sus efectos. ¿Qué tal? Madonna 2012. El 2012 fue el año de Madonna, la reina del pop, quien no solo dio muestra de su talento, sino que desplegó un séquito de bailarines y tecnología por todo el Lucas Oil Stadium. En los 15 minutos de rigor, repasó su trayectoria con éxitos como Vogue y Music. La chica material estuvo acompañada de LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A. y Cielo Green, sin duda todo un arsenal pop. Para sus más de 50 años en ese entonces, la reina del pop puso al estadio a sus pies. Lady Gaga 2017. Unos años después, el reto de superar el show de Madonna solo podía ser llevado a cabo por Lady Gaga. ¿Pero qué caracterizó este espectáculo del Super Bowl? Volar sobre el público siempre es un truco impactante. Y así arrancó la intérprete su esplendoroso espectáculo en 2017, generando una explosión en las redes sociales con un sinfín de memes. La pirotecnia, malabares, coreografías y sus más de 300 drones formando una bandera de Estados Unidos, y sobre todo los grandes éxitos encadenados para arrasar en el menor tiempo posible, hicieron del evento un día insuperable. Katy Perry 2015. La intérprete de Dark Horse logró romper récord en la historia del Super Bowl, como la presentación de medio tiempo más vista, reuniendo más de 118 millones de espectadores. Y es que la cantante inscribió este show entre los mejores pasando a la posteridad, con su icónico león y los peculiares tiburones. Para muchos también marcó una brecha histórica en el uso de la tecnología en este evento. Shakira y J-Lo 2020. Tal vez el 2020 fue tan malo porque todo lo bueno nos lo regalaron Jennifer López y Shakira apenas iniciando el año. Ambas latinas conquistaron el mundo, llenando el Harbrook Stadium en Miami, Florida, con los ritmos de todo el mundo durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 54. Las dos intérpretes nos hicieron olvidar por completo el juego de los 49ers de San Francisco contra los Chiefs de Kansas City, representando sus respectivas culturas y llevando un mensaje al mundo. La New Yorker y la colombiana nos enorgullecieron ante una audiencia de más de 100 millones de personas durante 14 minutos. El reggaetón también estuvo presente con J Balvin y Bad Bunny, dos de los mayores exponentes del género. Ambos fusionaron sus éxitos y los cuatro artistas pusieron en alto el poder latino. La mala noticia es que The Weeknd, quien actuará en el show de medio tiempo en el Super Bowl de este 2021, tiene un enorme reto por delante. El artista, quien lanzó su cuarto álbum, After Hours, este año, encabezará el evento que tendrá lugar en el Estadio Raymond James en Florida este 7 de febrero. ¿Qué expectativas tienes para este espectáculo? Estos fueron algunos de los mejores shows de medio tiempo del Super Bowl. Platícanos en los comentarios cuál fue tu favorito. Activa las notificaciones, síguenos en redes sociales y sé parte de la comunidad Trensile. ¡Gracias por ver! Así que es muy bien.